El demonio se está jugando, Apolo. El demonio se está jugando. 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 ¡Gracias! 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 Parece el lugar donde los sintéticos van a morir. ¡Gracias! 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 El tránsito a Apolo solo está disponible para el personal ejecutivo de Sigson y los sintéticos. Entiendo. Tendré que establecer comunicación directa con Apolo. Nivel de riesgo de biocontención omega ha rescindidos todos los permisos. No tengo tiempo para esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Necesita una cita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No corres! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Y ya, ya! ¡No! 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 Esto no son maneras. Se está poniendo histerica. Se está poniendo suscríbete. 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 Estoy accediendo a los esquemas de SigSong. Extraen el cable rojo primero. Vale, el rojo primero. Perdón, hermano. Evacué. Esto no es un simulador. 25% de la capacidad del sistema. 50% de la capacidad del sistema. ¡Rojo listo! Ahora busca un cable azul. ¿Lo encuentras? Ya está. Ya está. Azul desconectado. ¿Ahora qué? Estoy teniendo problemas para acceder a los esquemas. Paul me está poniendo las cosas difíciles. Dime cuál es el siguiente, Samuels. ¿Qué está pasando ahí fuera, Ripley? Se han encendido las luces de emergencia. No distingo los colores de los cables. Vas a tener que guiarme hasta ellos. El siguiente está conectado a un enchufe. Había una camilla vuelta del revés al lado. ¡Lo tengo! ¡Quedan dos más, Ripley! Busca un panel abierto en el suelo. Debería de haber un androide desactivado al lado. ¡Lo tengo, Samuels! Ya. Ya solo queda el último, Ripley. Samuel, te estás muriendo. Lo dices como si alguna vez hubiera mi vida. Te... Te lo agradezco. Samuels... El tránsito a Apolo está activado. Una vez llegues al núcleo, hablará contigo. Lo has hecho por mí. Quería que Amanda Ripley encontrara respuestas. Respeñe a los demás aceleros. No hagan desperdicios. Sigson y Apolo, le dan las gracias. Cémenos. Ascensor de acceso al centro Apolo desconectado. Sistemas primarios de Apolo no accesibles. Ricardo, la entrada está bloqueada. Las especificaciones que usaron en la visita de ventas deberían de estar por aquí. A ver si hay una puerta trasera. Vale, a ver. Hay un conducto energético que conecta con el centro Apolo. Podría usarlo. ¿Crees que cabrás? Corto la electricidad, respiro unas cuantas veces, me meto... Fácil. No te quedes atascada, que luego a ver quién te saca. Tocar un conducto activo tiene que doler lo suyo, ¿eh? Tendré que desactivarlo primero. Tendré que desactivar la electricidad. Tendré que desactivar la electricidad. No te quedes atascada, que luego a ver quién te saca. Si alから dos, la butterfliesache.